El equipo de gobierno ha alcanzado un acuerdo para garantizar el transporte escolar durante el curso 2016-2017 que arranca el 12 de septiembre. La disolución de la empresa de transporte en locales por acumulación de pérdidas dictaminada desde el gobierno central causó cierta alarma inicial pero ya no hay motivos. Tenemos garantizado la prestación del servicio de transporte escolar para el próximo curso. Será a partir del 1 de septiembre cuando se comiencen las inscripciones ya alguna vez que terminemos todos los trámites del expediente y pueda ser efectivo el 1 de septiembre en las instalaciones en los bajos del arco municipal. ¿Qué tal? Bienvenidos al informativo de Marbella Televisión en este martes 23 de agosto cuando también les contamos que la comisaría de la Policía Nacional Marbella ha recibido para la temporada estival la llegada de agentes enviados por los servicios centrales de Madrid. Sin embargo su responsable en la ciudad Enrique Lamelas asegura que ha remitido a Málaga una propuesta para reforzar la plantilla durante todo el año. Mientras los efectivos llegados para cubrir el verano tienen destinos concretos. Hay 20 que están de continuo y van a estar todos los meses de verano. Los hemos metido a patrullaje de setas por las noches porque pensamos que es cuando hay mayor incidencia y sobre todo este tipo de delincuencia de hurtos y peleas, muchas veces por el estado de embriaguez de la gente y cosas de estas. Y luego los que nos han venido de apoyo de uniforme los estamos utilizando para controles tanto de días como de noche en sitios que pensamos que pueden ser puntos más conflictivos. Seguimos, el PP reclamará en el próximo pleno extraordinario la creación de una comisión de investigación sobre las funciones de los asesores municipales de la corporación. El concejal Valdomero León ha declarado que los asesores municipales podrían estar extralimitándose en sus funciones asumiendo competencias, ha dicho, impropias. Como tenemos este vacío legal con relación a la no puesta en marcha de las direcciones generales, lo que presumiblemente están haciendo, como digo, y ahí ustedes como prensa son testigos de que distintos asesores y asesoras se presentan ante los medios como responsables de, responsables pero responsables de qué? El responsable será el concejal o es que el concejal no está trabajando. Y el gimnasio municipal de Marbella ya está recibiendo las numerosas cajas que guardan las 37 máquinas cardiovasculares y de musculación que a partir de septiembre podrán disfrutar los usuarios del centro. Para el consistorio era una prioridad la modernización de esta instalación. La renovación de toda la máquina de fitness y de musculación del centro municipal de Marbella. Esto en definitiva es lo que nos ha parecido más destacado de una jornada en nuestro municipio que pasamos a ampliarles inmediatamente. Bienvenidos. La disolución de la empresa de transportes locales por arrastrar pérdidas en los ejercicios 2013 y 2014 no afectará al servicio escolar del presente curso, una prestación de la que se benefician anualmente 675 alumnos. Ya distintos compromisos que incluso se han plasmado en acuerdos concretos con los trabajadores van a permitir la estabilidad de la plantilla, la continuidad de los servicios esenciales. En total son 17 rutas, de ellas pues tres son universitarias los que van a dar este servicio. En cuanto a las tarifas, los precios se mantienen tanto para el transporte escolar como para el universitario. De la misma manera se seguirá proporcionando el servicio Aspandem. Un transporte que tiene como destinatario a 55 personas usuarias tanto del centro de atención de Aspandem como también de los centros ocupacionales como el vivero y que en este caso es gratuito para los usuarios y asume a través de un importe de 39.000 euros anuales la delegación de derechos sociales. La propuesta que ha sido aprobada en la Junta de Gobierno Local incluye una subvención dirigida a... Aquellas familias que tengan más de un escolar matriculado en el transporte, a partir del segundo hijo, recibirán un 50% de bonificación de los precios. Un curso completo de colegio e instituto 321 euros y el universitario 640 euros. Las inscripciones pueden realizarse a partir del 1 de septiembre en las instalaciones ubicadas en los bajos del Arco de Marbella. De cara a los meses de verano, los servicios centrales de la Policía Nacional y también la Unidad de Intervención Policial enviaron a la ciudad agentes de refuerzo, efectivos que se han destinado a labores de patrullaje nocturno y de controles en puntos de mayor afluencia de personas como los puertos, los paseos marítimos y los centros comerciales y también repartidos por las numerosas urbanizaciones del municipio. Sin embargo, desde la Comisaría de Marbella se ha lanzado una petición a Málaga solicitando más funcionarios para todo el año. A un nivel de tipo A, para que tengan más recursos, tanto humanos como materiales. Entonces, precisamente yo he hecho ahora una propuesta nueva de catálogo de trabajo donde pido más refuerzos, justificándolo, por supuesto. La extensión del término municipal, su prolongado litoral y la dispersión de sus urbanizaciones, además de contar con varios núcleos urbanos, son elementos añadidos que incrementan el trabajo diario de los agentes. Por ello, su máximo responsable en Marbella asegura que, pese a que no se perciba, el municipio se encuentra a la cabeza de las ciudades con mayor ratio de policía por habitante. Son casi 110 kilómetros cuadrados y una extensión de 27 kilómetros lineales de costa, con cientos de urbanizaciones. Entonces, fíjese usted que nosotros, por ejemplo, tenemos la ratio de policía por habitantes mayor que toda la provincia, incluso que la Comisión Provincial de Málaga. Y, sin embargo, muchas veces no lo parece. También la dispersión de las instalaciones con la Oficina de Documentación de Extranjería en La Patera, la de San Pedro y el SATE en la Plaza de los Naranjos, obliga a dotar al municipio de más recursos humanos. El Partido Popular elevará al próximo Pleno Extraordinario una moción para reclamar la creación de una comisión de investigación que determine las funciones reales de los cargos de confianza del equipo de gobierno, un instrumento que servirá, según la formación popular, para poner de manifiesto si existe usurpación de labores impropias de funcionarios o concejales. Presumimos que se están extralimitando en sus funciones, de alguna forma han dejado a un lado esa magnífica tarea que podían estar haciendo los directores generales y parece ser que la están llevando a cabo distintos asesores y asesoras. Funciones que quedan plasmadas en un informe jurídico de julio de 2015 que el Partido Popular ha reclamado y, según Valdomero León, sistemáticamente les había sido denegado. Hemos tenido que llevar este tema también al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el fiscal ha dicho que efectivamente de entrada se estaban vulnerando los derechos fundamentales porque no se nos había dado la información. El responsable del área de recursos humanos, Daniel Pérez, ha asegurado que el reglamento de directores generales vigente da solución al problema de elección de los directores generales de la anterior corporación municipal. Pérez ha recordado que el equipo del gobierno del Partido Popular ha originado hasta 10 demandas de directores generales que han reclamado la relación laboral indefinida en el ayuntamiento por fraude de ley, un objetivo que persigue, según Pérez, el actual reglamento. El cese automático una vez finalice la gestión del equipo de gobierno. Aparcamos la política para hablarles ahora de una iniciativa consistorial al aire libre dirigida a todos los públicos y tan entretenida como formativa e incluso deportiva. Dentro del programa Salidas a la Naturaleza, puesto en marcha por la Delegación de Sostenibilidad, el próximo sábado 27 de agosto tendrá lugar una nueva ruta familiar por el paraje conocido como el Pico de la Mairena. Con una distancia aproximada de unos 7 kilómetros y organizada en colaboración con mujeres en las veredas, esta nueva salida tiene la particularidad de que será nocturna. Un mirador, un mirador natural que tenemos en la zona del Viria a lo que es la ciudad, al Mediterráneo, al Estrecho y hacerlo además por la noche supone poder ver nuestra ciudad por la noche, poder ver todo lo que es el Estrecho, las ciudades del norte de África iluminadas y es una perspectiva en definitiva nueva que queremos enseñarle a la gente. El programa se cerrará el próximo 4 de septiembre con una salida a tarifa, en donde se ha organizado un avistamiento de cetáceos y de aves en el Estrecho de Gibraltar, en colaboración con Marbella Activa y con diferentes asociaciones de la zona. Un avistamiento de cetáceos y también de lo que es avistamiento de aves en el paso natural que es el Estrecho de Gibraltar. Nos acompañan algunas asociaciones como la SEO, donde nos van a explicar un poco la tipología de aves que utilizan este pasillo y también subimos a la gente con una asociación, una ONG que se dedica a subir a la gente, a hacer las salidas al avistamiento de los cetáceos. De cara a la próxima temporada de otoño, la delegación ya trabaja en la elaboración del programa de actividades de educación ambiental dirigido a los centros educativos. Para ello, en esta edición se incluirá a personas y colectivos sociales del municipio. Hemos invitado a distintos colectivos sociales a que nos ayuden a conformar lo que es la oferta que vamos a dirigir a los centros educativos, todo lo que es la educación ambiental. Y no solamente nos ayuden a conformarla, sino que nos ayuden a azarla también. Esto que ya algunos colectivos hacen, como Mujeres en las Veredas, Produnas y demás, lo hemos estirado o extendido al resto de colectivos para que sean ellos también los que conformen esa oferta que la delegación de sostenibilidad hace a los chavales. Acabamos de pasar unos días muy calurosos en la Costa del Sol y las medidas de refrigeración tanto dentro como fuera de casa son especialmente importantes. Hoy, con viento de levante, parece que el terral se ha ido y las temperaturas van a permanecer más bajas en esta penúltima semana de agosto. El clima característico de la Costa del Sol es uno de los principales atractivos para cientos de visitantes todos los años, pero es necesario conocer algunas medidas preventivas para la deshidratación y los golpes de calor. Muchas alternativas son las que nos ofrece el municipio de Marbella para combatirlos. Playa, piscina y lo que se puede. Playita, cervecita y bici, ¿no? Pues heladito, cervecitas, pero cervecitas grandes, playa, por la noche en el puerto y así. Otros, sin embargo, se decantan por una alternativa más hogareña. Bueno, pues nada, poniendo el aire y mucho ventilador. En casa con el aire acondicionado y la piscina. Beber mucho líquido, evitar la comida caliente y permanecer en casa durante las horas de mayor insolación serán los mejores aliados a la hora de conseguir las vacaciones perfectas y hacer los días cálidos más llevaderos. Sol, playa y el buen clima que se respira aquí. Vuelve el Festival Coplas de Carnaval de Marbella que en su XXVI edición se celebrará en el Palacio de Congresos. Lo hace poniendo en el mapa de Andalucía la ciudad de Marpillá con un cartel envidiable. El primer premio tanto de comparsa como de chirigotas de la final del concurso de Cádiz. Vamos a tener el segundo premio de la modalidad de cuarteto. Yo creo que es importante también contar con esa modalidad y darle vida. Y destacar también la presencia de la comparsa del pueblo de la agrupación de aquí de Marbella que también le damos cabida. Es el único espectáculo de este estilo que tiene lugar en verano en la provincia de Málaga. La llamada por tanto es bien recibida y no solo por el público local. Traemos mucha gente de toda Andalucía. Nosotros tenemos gente que nos reservan a entrar desde Madrid, desde Valencia. Nosotros creemos que eso es aportar un granito de arena desde el punto de vista del carnaval. Aunque hay mucha gente que cree que no es cultura, esto es una cultura como cualquier otro tipo. Las entradas para el espectáculo que se ofrecerá el próximo 26 de agosto a las 9 de la noche se pueden adquirir a un precio único de 20 euros en la propia asociación o a través de etiquetentradas.com. Hablando de espectáculos les recordamos que a partir de este miércoles los empadronados en nuestro municipio pueden adquirir entradas para el concierto de Pasión Vega al precio de 20 euros. Hay 300 disponibles y se entregará una por persona. Los interesados han de acercarse al Palacio de Congresos donde tendrá lugar la actuación el próximo 17 de septiembre entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde. Los interesados han de acercarse al palacio de las 9 de la mañana y la 1 de la mañana y la 1 de la mañana y la 1 de la mañana. El trasiego habitual de usuarios en el gimnasio municipal de Marbella no existe en agosto el mes que debido a la escasa afluencia de público el Ayuntamiento aprovecha para poner a punto sus instalaciones. En esta ocasión además para renovar la maquinaria de este centro deportivo. Llevaban más de 16 años sin renovarse y que mostraban un aspecto bastante deplorable. Por fin ha llegado ya el momento. La inversión económica es de 62.777 euros. En total se instalarán 37 máquinas cardiovasculares y de musculación. La inversión en equipamiento también contempla numeroso material complementario. Este gimnasio municipal ubicado en pleno centro de Marbella cuenta en la actualidad con un total de 500 usuarios. A las instalaciones del gimnasio municipal de Marbella acude a diario aproximadamente el 80% de los asociados que a partir de septiembre... Se encontrarán una maquinaria renovada para empezar con más fuerza la nueva campaña de invierno. Nueva cita en el calendario deportivo de Tri Marbella Bike. Lugar Córdoba, municipio de Posadas. Valoración, resultados aceptables. Prueba, campeonato de Andalucía de triatlón. Es una prueba sprint normal de 750 de natación en un embalse. Luego un segmento de 20 kilómetros de ciclismo hasta llegar al pueblo de Posadas y la carrera a pies por allí, por el mismo pueblo. En la competición celebrada el pasado domingo, los más destacables fueron... El papel de Sara López, que ha sido segunda junior. De los chicos cadete, tanto Iván López como Pablo Sánchez, que han sido quinto y sexto en su categoría. Y bueno, Sergio Castro, que fue también quinto en su categoría y 20 de la general. En Posadas, los marbellíes también consiguieron un cuarto puesto por equipos en categoría femenina, mientras que en la masculina quedaron en sexta posición. La prueba ha servido al club, creado en 2004 como preparación para las próximas competiciones nacionales. Objetivo, puntuar lo máximo posible para regresar a Primera División Española. Me encanta. Es un deporte divertido donde aprendes a comportarte. Porque me parece un deporte divertido y con el que te puedes despejar y es, y haces muchos amigos y me parece guay. Estas son las razones por las que estas dos chicas se han decantado por la práctica de pádel. Afición que se toma muy en serio y que les llevará a participar, junto a otros seis jóvenes, en el próximo Campeonato de España de Menores. Pertenecen a la Escuela de Pádel del Club Los Naranjos. Me hace mucha ilusión porque llevo todo el año preparándome para ir y el campeonato más importante que hay. La prueba nacional arrancará el próximo 29 de agosto en Zaragoza. El club local competirá en diferentes categorías. Llevamos una alevín, dos infantiles, dos chicas juniors y un cadete. El campeonato español se desarrollará hasta el día 4 de septiembre. Pero, ¿qué posibilidades tienen los chicos de llegar hasta las finales? Con opciones reales de ganar tenemos una chica, Alba Pérez, que es junior, que actualmente ha quedado campeona del mundo con la selección. Y sus campeona por pareja. Y luego también llevamos un chico que sale bien, que hombre, si se da bien la cosa yo creo que puede dar la sorpresa. Luego tenemos a Palma, que también puede hacer algo. Yo creo que puede hacer un buen resultado metido en cuartos, semis. Buena suerte a todos ellos. Este miércoles en la provincia de Málaga cielos con intervalos nubosos a primeras horas, disminuyendo a poco nuboso durante la mañana. Temperaturas sin cambios y vientos de componente este. En Marbella cielos nubosos con algunos chubascos por la mañana que se irán despejando a lo largo de la jornada del miércoles. Temperaturas que continuarán estables y tendremos vientos de componente este. Esto ha sido todo por este martes. Mañana habrá más y nos gustaría que nos eligieran para contárselo porque aquí ustedes son la noticia. Les dejamos con imágenes de la tradicional romería de Nube Andalucía que tuvo lugar durante la mañana del domingo. Gracias. Desde bien tempranito acompañando a la Virgen Madre en su romería al Lago de las Tortugas. Y bueno, después de la misa del padre Eduardo, ahora toca disfrutar en compañía, en familia, con los amigos, hacer comunidad, convivir y disfrutar. Y siempre teniendo presente a la Virgen Madre que nos arropa a todos aquí todos los años en el Lago de las Tortugas. Y disfrutando de un día hoy un poco de viento que también refresca la temperatura y también se agradece. Es mi romería y son muchos años asistiendo y la verdad que por muchos años que pasen no dejan de emocionarme y de poder disfrutar un día tan bonito con la esencia de la campana, con la gente que más años lleva allí y bueno, ya para mí se ha convertido en una tradición. Es un día, como diríamos, un día de fraternidad, un día de camino junto a la reina de las marismas o del pantano, pero bien, con alegría y buen humor. Nos encanta siempre acompañar a nuestra patrona porque creo que es uno de los días más grandes que tenemos en Nueva Andalucía. ¡Gracias! ¡Gracias!